Saludos cordiales para toda la teleaudiencia de Entre Amigos. Hemos vuelto al horario de tantos años. Aquí estamos con su cápsula semanal sobre el uso correcto del lenguaje. Y hoy yo quiero compartir con la teleaudiencia y también con los ciberespectadores de los medios y plataformas sociales, tres errores lingüísticos de la misa del domingo. Si eres católico te pueden servir. Y si no lo eres también, porque no tienen que ver con religión, sino con la lengua. Bueno, muchos de mis seguidores, de mis amigos en las redes y plataformas sociales y también la teleaudiencia, muchos son hermanos, amigos de la iglesia. Yo soy católico, yo voy a misa. Muchos otros, bueno, pues nos conocemos de otros espacios y de esto también, de los medios de comunicación. Y siempre seamos de una u otra religión, nos tratamos con mucho respeto. Digo esto previamente porque quiero contextualizar que como católico el domingo estaba en misa. Y anoté tres errores lingüísticos que quiero compartir con los que son católicos, porque les pueden servir, y con los que no, porque también puede ser muy útil para que no se cometan esos errores en otros contextos que no son la eucaristía, que no son la misa. Primero, durante la liturgia de la palabra, surgió dentro del salmo, la antífona del salmo, la respuesta que se danza en el salmo, era algo así como, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Ahí apareció el primer error lingüístico. El salmista decía, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Ya hemos explicado, en el español de América Latina, la Z no suena, la Z suena como S en el español de América Latina, por lo que nosotros no decimos fortaleza, ni decimos pizarra, ni decimos zapato, sino que en el español de toda América Latina, la Z suena como S, lo correcto es decir fortaleza, zapato, pizarra. Entonces tengamos eso en cuenta. El segundo error aparece a lo largo de toda la misa. Hay una invocación y una respuesta. Hay un momento en el que los ministros dicen, y esto sucedió cuando se iba a leer el Evangelio, el Señor esté con ustedes, ¿verdad? Y la respuesta que dio la mayoría de los que estaban ahí es, y con su Espíritu. Entonces vamos a analizar un poquito eso brevemente. ¿Cómo? El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Quiere decir que el Señor no está con su Espíritu. Él está por su lado y el Espíritu está por otro. ¿O el Espíritu del Señor es una cosa diferente que el Señor? No. Es que hay un error lingüístico. El ministro dice, el Señor esté con ustedes. Y la asamblea le responde al ministro. Y con tu Espíritu, con el tuyo ministro, con el tuyo reácono, con el tuyo sacerdote, obispo, o como se llama el ministro. Es con tu Espíritu, no con su Espíritu. Con tu Espíritu. Esa es la fórmula correcta. Y el último error aconteció que el ministro que estaba presidiendo, cuando iba a comenzar su homilía, la actualización de las lecturas, la predicación, comenzó recordando que en la iglesia católica hay tiempos litúrgicos y el más largo es el tiempo ordinario. Y él comenzó diciendo que estábamos celebrando el domingo 31 del tiempo ordinario. Y después tuvo que dedicar un tiempo preciado, varios minutos, a explicar que se refería, él dijo, estamos celebrando el domingo 31. Tuvo que dedicar mucho tiempo a explicar que no era la fecha, porque coincidió que el domingo pasado era domingo 31 de octubre. Entonces él tenía que hacer la precisión litúrgica de que él estaba hablando del tiempo del domingo 31 dentro de los treinta y tantos domingos que tiene el tiempo ordinario. ¿Por qué el ministro tiene que gastar un tiempo significativo explicando esta parte lingüística cuando pudo aprovecharlo para su discurso religioso, su discurso sagrado? Bueno, simplemente porque no siguió la norma que establece que los períodos se expresan en números ordinales. No debía decir domingo 31 del tiempo ordinario, sino en el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Y eso separa toda duda de que él se estuviera refiriendo al domingo 31, y coincidió que era el domingo pasado, que era el domingo 31 de octubre. Fíjense, tres detallitos. Primero, que la Z suena como es en español, que la respuesta es con tu espíritu y no con su espíritu. Y por último, esto que acabamos de decir, que las graduaciones, los aniversarios, los períodos, los torneos, se dicen en números ordinales, no en números naturales. No se dice domingo 31, es incorrecto. Se dice trigésimo primer domingo de tal tiempo. Estos detallitos puede que sirvan para la misa, para el ministro, para la asamblea o para quien sea, pero también nos puede servir en cualquier contexto que nos toque comunicarnos con los demás. Espero que te hayan servido. Si es así, pues escríbenos por las redes sociales, porque ahí yo siempre estoy esperando seguir hablando contigo.